La decisión del gobierno de Turquía de terminar con un parque para levantar en ese lugar un centro comercial y un complejo exclusivo de viviendas provocó el enojo de la gente, la protesta y los incidentes con muertos, con heridos y siguen los días de protesta. Lo que mencionábamos fue el epicentro para que comience una revuelta social criticando las decisiones autoritarias del gobierno de ese país. Los incidentes dejaron hasta ahora dos muertos, uno de ellos un joven de 22 años, miembro del partido del pueblo republicano y otro joven de la misma edad que fue atropellado por un vehículo que estaba ignorando los pedidos de no avanzar por parte de los manifestantes y lo terminó pasando por encima. Durante las protestas que llevan varios días, la cantidad de heridos superó los 4.000. Hay medio centenar que están en estado crítico. La decisión hasta ahora del gobierno de ese país continúa siendo la misma, terminar con el parque Gessi en la plaza de Taksin en Estambul y sigue en consecuencia el repudio por parte de la gente que ha tomado ya esa plaza céntrica como un emblema de repudio a las decisiones unilaterales del gobierno. Más allá del intento de calmar las aguas en las últimas horas, por lo menos hasta ahora las marchas y las protestas no pudieron ser desarticuladas.